de festejo, una mujer oriunda de la ciudad de Famayá, por supuesto, hoy cumpliendo 105 años. Hay que llegar a esa edad con tantas presidencias que pasaron, con tantas cosas. Vos, bueno, a nosotros con Celia nos gustaría llegar a esa edad. Esto es así. Ya vamos a tomar el té. Mirá qué linda decoración que tenemos acá en piso, divino. Estas cositas divinas, maravillosas, que hacen juego, por supuesto, como siempre, con mueblería. ¿Qué muebles, Celia? Esto es de Mueblería Don Mario. La mejor mueblería en Tucumán, ya saben. Ustedes pueden acercarse a sus direcciones, buscarla en redes sociales. Mueblería Don Mario. Mirá lo que son este living, divino, con los colores que ustedes decidan. Nosotras hemos decidido con mi compañera Celia estos colores en estos detalles maravillosos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Nos vamos a la pausa? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la pausa? ¿Nos vamos con Elena? Ya está, Elena con la abuelita. Nos vamos a Fama y Ya. Elena, te decía que estás con la mujer más longeva de la ciudad de Fama y Ya. Así es, Laura. Así es. Estamos de celebración porque Dona Isabel la suco 105 años. ¿Podés creer? Creo. 105 años. Sí, sí. Está acá a mi lado, Rosagante de Salud. Recién la estaba mirando como ella camina por la casa, está rodeada de afectos de su familia. Hay gente que ha venido de Buenos Aires a visitarla y a celebrar con ella. Así que le vamos a saludar. Yo me voy a alejar un poquito del micrófono, voy a levantar un poco más la voz para que ella me pueda escuchar. Doña Isabel, feliz cumpleaños, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Bueno, anoche ya la estuvieron visitando los vecinos, la familia, le cantaron el cumpleaños, ¿cómo pasó? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo pasó el feliz cumpleaños anoche? ¿La visitaron los amigos, la familia? Todos bien, estamos muy bien. ¿Cómo he pasado con mi familia? Muy bien, muy bien. Porque casi todas están aquí ahora. Bueno, todos queremos saber, Don Isabel, ¿cómo hacemos para llegar a los 105 años? Esperemos que nos cuente un poco de su vida. Es que Dios no me necesitaba todavía. Ah. Cuando me venía a llevar y yo me escondía. ¿Cuál es el secreto? Gracias. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Sí. No, que me cuidaba. Es que no era una mujer que salía al baile, que salía a andar a los parámetros, la madre, ninguna, mi abuelo no me mandaba, criada de abuelo, no me mandaba, nunca, bien criado, bien. ¿Cuántos hijos, Don Isabel? ¿Cuántos hijos? 15. 15 hijos, Don Isabel, impresionante. ¿Y qué es eso que a mí me dice? Porque yo quiero llegar a los 105 años, no sé cómo hacer. Si me dice que no hay que ir a los carnavales, me parece que ya no... Nunca, nunca. Ya no tengo chances, Don Isabel. ¿Qué es eso de la caramba y samba? Lo que se indica la caramba y samba es andar en la calle, callejando, en los bailes, en los carnavales, y andar con la caramba y samba, con uno o con otro. Bueno, chicas, ese es el secreto de la longevidad, no hay que desvelarse, que comer sano, nada de caramba y samba, como le dice Don Isabel. Nada de carnaval este fin de semana. Nada de carnaval este fin de semana, nosotras, como dice la abuela, que ella no salía, y por eso ese cuidado estético que llegó a los 105. Me veo borrosa a los 105 con el consejo de Don Isabel, la verdad que sí. Acá está una de las hijas, y está acá también, chicas, el primer nieto de Don Isabel. Mirá, qué lindo. Acá vamos a saludar a una de las hijas, ¿qué se siente, no? Tener la mamá, 105 años. Ay, yo estoy re orgullosa de ella. Una felicidad, qué sé yo, inmensa. Yo re feliz, feliz, feliz con ella. Así que, ¿qué más le puedo pedir a la vida? La familia grande, unida. Grande, unida, 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 toda la vida con ella. Y yo vengo todos los días. Ahí tienen muchas visitas hoy, ¿no? Sí, hasta de Chile vinieron a visitar. Hasta de Chile. Buenos Aires, Chile, de todo la última noche. Era impresionante la cantidad de gente. Allá en la calle hicieron, era, todos adornaron la calle, los vecinos, pero era algo, estaban impresionantes de todo. Era muy lindo, muy lindo. Parece que todo, la verdad, parece que todo era familia. Bueno, doña Isabel, les cuento que es, acá todos le dicen abuela. Ella es prácticamente la abuela de todo el barrio Constitución. La gente la quiere muchísimo. Y anoche se reunieron justamente los vecinos. Así es. Bueno, les trajeron una torta y un pasacalles que está acá fuera de la casa. Y vinieron, y vienen todos los años, a las 12 de la noche, a celebrar con ellas su cumpleaños. Bueno, 105 años, no podíamos estar ausentes. Y queremos que acá, doña Isabel, nos deje una reflexión, un mensaje para la gente, para la juventud hoy, con sus 105 años. Sí, ¿cómo? ¿Algún mensaje para la juventud, para la gente, qué les puede aconsejar decir? ¿Qué puede ser? Que se porten bien. Sí, que se porten bien. Que se porten bien. Ah, sí. Yo sí les digo, que se porten bien a la gente, que viva bien, buenos vecinos. Miren, yo estoy 34 años aquí. Mis vecinos son como mi escuela, mi familia. Muy buenos vecinos. Bueno, Elena, la verdad que queríamos estar presentes en este cumple de la mujer más longiva de fama. Y ya, un beso inmenso, que tengas un hermoso fin de semana. Nos reencontramos el miércoles recién en Todo Pasa. Bueno, chicas, gracias a ustedes. Y bueno, que tengan buen fin de semana también. Yo me quedo acá celebrando. También tengo los mis nietos. Los mis nietos. Una gran familia. Felicita, la abuela. La verdad que es un placer. Debe ser una de las campeonas también de empanadas allí en fama.